¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Tras la marcha de Andrés Iniesta del club Blaugrana, la capitanía de Messi iniciaba con unas palabras ante la afición en el Camp Nou el 15 de agosto del 2018. Desde entonces, Leo Messi se lo ha tomado como una verdadera promesa. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a atacar otra vez en el Camp Nou. El primer rival fue un equipo neerlandés. El 18 de septiembre del 2018, el PSV tuvo que sufrir a un Barça con un propósito transmitido en el campo de juego. Messi entonces anotó el primer gol de la Champions 2018-2019, un golazo de tiro libre en una campaña donde sería incontenible en este aspecto. Con un hat-trick de Leo y uno de Dembélé, el PSV se tuvo que ir goleado 4-0 y Messi ya pronosticaba quién sería el goleador de la Champions. Para la segunda jornada, Barcelona visitó al Tottenham y este remate de Coutinho a solo dos minutos de arrancado del juego colocaba el 1-0. Rakitic puso el segundo y faltaba nuevamente él. Leo Messi, tras una espectacular habilitación de Suárez, colocaba el tercero y él mismo, con otra jugada similar de Suárez, el cuarto que para entonces significó un 4-2 en su visita a los Spurs. Ante el Inter y en el Camp Nou sin Messi, Umtiti y Vermael en que estaban lesionados, el Blaugrana no tuvo problemas para ganar cómodamente y con un 2-0 goles de Rafinha Alcántara y Jordi Alba. En la vuelta y con los mismos jugadores lesionados, el Barça llegó al Giuseppe Meaxa y dejó de sumar de a 3 puntos por primera vez en esta Champions. Malcom al 83 anotó pero el partido acabaría 1-1 tras el empate de Icardi sobre el final. Con este resultado, el Barcelona a falta de dos fechas fue el primer equipo clasificado a los octavos de final. En los Países Bajos llegó el regreso de Leo Messi tras dos encuentros afuera por lesión y allí el 10 volvió a marcar. Gerard Piqué anotó el segundo y el partido finalizaba 2-1 con el descuento de Luc de Jong. En la última jornada sin preocupaciones y pensando más en la siguiente ronda, Barcelona empató 1-1 contra el Tottenham con el gol de Ousmane Dembélé. Tras el primer partido 0-0 por octavos entre el Olympique Lyon y el Barcelona, en el Camp Nou la vuelta sería contundente. 5-1 doblete de Messi, 1 de Philippe Coutinho, Gerard Piqué marcaba nuevamente en Champions y finalmente Dembélé sellaba la clasificación blaugrana para los cuartos de final. Contra un Manchester United motivadísimo por haber eliminado al PSG, el Barça llegaba a Old Trafford para conseguir una victoria por la mínima tras un gol en contra provocado por Luis Suárez. En la vuelta otra vez apareció el 10 para aclarar todo en apenas 20 minutos. Uno de los golazos de esta Champions al 16 y una pifia más de David De Gea ayudaban al Barça para avanzar y solo faltaría entonces esta perla del brasilero Philippe Coutinho. Entonces llegó la prueba de oro, el Liverpool de Jorgen Klopp. El Barcelona no fue superior en el juego pero fue un equipo determinante con dos jugadores que marcaron la diferencia en el partido, Suárez y Messi que la mandó a todo el ángulo. La vuelta se jugó en Anfield en una fecha que quedará marcada en el mundo del fútbol. En la previa se revivía el recuerdo de una remontada 3-0 y esta vez contra todos los pronósticos por los problemas de las lesiones con las que llegaban los Reds, inició el partido. Origi y Vignaldum, los suplentes de oro que utilizó Klopp, marcaron desde el minuto 7 hasta el 79 lo que sería una nueva gesta del Liverpool. 4-0 en Anfield remontada histórica que esta vez tuvo lugar enfrente de su afición en el estadio de Anfield.